Nos vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, próximo invitado, senador Luis Caso. Hoy vamos a hablar sobre este tema del tramo, qué es lo que sucede con este tramo carretero en nuestro departamento Choere Heral, qué es lo que va a suceder con la empresa. Hay incumplimiento hasta el momento por parte de la empresa, cuáles son las decisiones que se van a tomar. Muy buenas tardes, senador, un gusto poder conversar con usted. Muy buenas tardes, gracias por invitarme al programa, Liliana, a todos en el set, y creo que aquí estamos dispuestos a absorber algunas consultas, que así lo merece, ¿no? Bueno, a ver, contanos, ¿cómo está Choere Heral? ¿Se va a cumplir el plazo? ¿Se va a acabar o no? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Y qué pasa con la empresa, con Combinza, que parece que ha tenido varios problemas? Bueno, comentarte, Rodrigo, que en este concurso de estos días que ha pasado ha habido una inspección por parte del viceministro de Transportes, como es la empresa contratista, con Combinza, ha estado el gerente de la ABC, también ha estado en el lugar allá, en el mismo lugar del hecho, allá en el lugar, en Choere Heral, haciendo la verificación del lugar y viendo si es que hay frentes de trabajo o no. Lo que no hay que ocultar es que la verdad es que no hay frentes de trabajo, no está trabajando la empresa, tiene problemas sociales, económicos, positivos, y creemos que después de estas reuniones se le está dando un ultimato, porque lastimosamente la ABC y el Gobierno Nacional están cumpliendo, están los recursos ahí a través de Fonplata, pero creo que para mí sería la última oportunidad de que ellos se han comprometido a presentar un programa de trabajo hasta mañana, para comenzar de qué frentes van a comenzar a trabajar y recuperar todo el tiempo perdido. A nosotros, como legislador o como la ABC Nacional del Gobierno, no nos interesan mucho los problemas sociales que ha tenido. Si no tiene la solvencia económica en este tiempo, no sabemos los motivos, pero creo que los contratos son para respetarlos. Y aquí lo que, dado el retraso de la obra, consultando y viendo que no haya nueva objeción por parte del financiador, que es Fonplata, tendría que emitirse la decisión de contrato. ¿Cuándo es el plazo de finalización? ¿Cuándo tendría que concluirse la obra, Luis? La obra tiene previsto entregarse en provisional el 27 de marzo de 2023, y luego ya la definitiva en septiembre de ese mismo año. Pero vemos que de este tiempo, estamos en noviembre, octubre, septiembre, no ha habido trabajos. Los problemas impositivos que tiene la empresa, con los acreedores, con los trabajadores, he hecho que no hay. Yo he estado en el lugar y he podido evidenciar que no existe nada. Por eso, como te dije, esta es su última oportunidad, el plan que nos pueda presentar hasta el día de mañana. Ese es el compromiso de poder presentar un plan de trabajo para ver si es que en esta obra se va a avanzar. Pero yo lo veo muy difícil de que puedas recuperar. Bueno, pero a ver, cuando tú nos dices un plan de trabajo, ¿quiere decir que es posible que acaben hasta marzo, la entrega provisional, que entreguen provisionalmente en marzo, o ya no es posible? Vamos a ser sinceros. Mira, si se hace un cronograma exacto, tendría que doblar los turnos, porque evidentemente el transporte ha hecho el sacrificio todo este tiempo de poder circular por una variante Bericichaco y no perjudicar al trabajo que ellos realizan. Y creo que este es un compromiso bien serio y creo que la empresa, para mí, por eso como dije, es la última oportunidad, porque tampoco vamos a permitir como autoridades que estas cosas pasen. Porque creemos que si los problemas internos que hayan tenido, disolvencia económica, los problemas sociales con los acreedores, con deudas pendientes, que la guerra, que esto, se le da a todas las facilidades por parte del transporte, de que puedan trabajar libremente sin ninguna obligación, se ha ido dando el tráfico, y hoy tenemos que hablar con problemas que nosotros nada que ver, y para la autoridad tampoco nada que ver con los problemas sociales que haya. Pero a raíz de esto, tendría que doblar los turnos para poder acabar en marzo, el 27 de marzo, porque hay un avance del 60%, hay casi 6 kilómetros de asfalto, solo para hacer ya los medios que vienen de la parte de Acherano. Senador, último plazo, pero luego, una vez que se cumpla este plazo, y por ahí hay este incumplimiento por parte de la empresa, ¿cuáles son los pasos a seguir? Si es que hay un incumplimiento en este último plazo. Lo que nosotros estamos esperando es que nosotros ibas, para mí, amerita la intención de decir un contrato, pero que no haya la no objeción por parte de Fonplata, que es el que está haciendo. La postulada de ustedes sería que se rescinde el contrato. Yo, particularmente, sería decidida, pero no nos olvidemos de algo que esto nos va a generar un conflicto social, porque hay bastante gente a la cual se le debe. Y si se cierra el contrato, ¿qué hacemos con esa gente que se le debe? Hay contratistas, hay trabajadores, hay gente que ha puesto a disposición su maquinaria, nos generaría un conflicto social. Y el gobierno, a través de la ABC, no tendría ya nada que ver en ese tema, pero por eso, creemos que esta es su última oportunidad de la empresa, el cronograno que nos presenten hasta el día de mañana, el trabajo, y los frentes que pueda hacerlo, va a decir si es que hay la intención de ellos de poder recuperar el tiempo perdido, pues que ya definitivamente estamos alargando la agonía, ¿no? Bueno, ahí está, veremos mañana, entonces, qué es lo que dice la empresa y qué es lo que dice, además, en realidad el contratista, que en este caso entiendo que es ABC con el financiador Fonplata, ¿no es cierto? A ver qué es lo que dicen y si le dan esta última oportunidad o no a la empresa. Gracias, Luis. Vamos a ver qué pasa. Bueno, gracias, Rodrigo, a ti por permitirme informar a la población. Nosotros, como tres, siempre vamos a estar para ver la forma de fiscalizar, pero que también no haya perjuicio para otra gente que realmente ha trabajado y que qué va a hacer de ellos si es que realmente se sacó de manera tajante, ¿no? Creo que amerita la resolución del contrato y está la boleta de garantía. Pero esa gente que quede sin pagos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y también informa, ¿no?, que se ha lanzado el plan de lluvias la anterior semana con más de 6.300.000 bolivianos que va a hacer que todos los tramos que sea de la red vía fundamental estén garantizados y que se pueda socorrer en el momento que haya derrumbes. Las empresas están con las maquinarias y creo que de aquí el plan de lluvias desde diciembre hasta marzo va a garantizar la transitividad tanto hacia Bermejo como hacia el norte o hacia el Chaco, ¿no? Bueno, ahí está. Gracias. Ojalá que funcione el plan de lluvias porque parece que se van a venir terribles. Ojalá que no tengamos problemas en la variante, como todos los años ya es prácticamente una tradición. Un gusto, Luis. Gracias a ti, Rodrigo. Muy buenas tardes.